hola hola que tal amigos hoy día vamos a instalar vamos bueno en todo caso vamos a descargar e instalar una aplicación una herramienta bastante útil que no debe faltar en tu ubuntu este es el google earth listo entonces lo único que hacemos aquí es abrir el navegador y vamos a buscar aquí google entonces entramos a la página oficial de google llegamos a presentar todo lo que nos ofrece el google no todo lo que podemos hacer con el google earth entonces acá vamos a darle clic en versiones anteriores y vamos a darle clic aquí en descargar en este caso nos manda a esta página y aquí nos dice tenemos las opciones para descargar para 64 bits para 32 bits en este caso como ya tengo el ubuntu y el ubuntu es de 64 bits vamos a verlo aquí para que todos ustedes lo puedan ver ubuntu 17.10 de 64 bits listo entonces yo voy a elegir aquí el archivo punto de de 64 bits debian y le voy a dar clic en aceptar y descargar entonces ahí está descargando y vamos a esperar que termine la descarga no para puedo proceder a instalarlo listo entonces ya terminó la descarga y vamos a instalarlo le damos clic sobre este 3 flechita mostrar en carpeta y listo ahí nos abre lo único que tenemos que hacer aquí es darle doble clic al archivo descargado y nos va a presentar o nos va a abrir la aplicación del software o el centro de software de ubuntu y aquí está y le vamos a dar clic en instalar nos pide la contraseña de administrador ingresamos y ahí está instalando listo ya está instalado no listo entonces se cierre aquí y a la parte de la práctica de aquí y voy a buscar si ya se creó el lanzador, aquí está Google Earth Pro, le doy click y ahí ya está cargando, listo señores, ahí tienen la aplicación del Google Earth para todos aquellos que quieran explorar un poco todo el planeta y se pueden distraer, bueno el Google Earth ustedes deben saber que tienen un montón de aplicaciones en la vida diaria o para profesionales, etcétera, ustedes explórenlo y vean todo lo que puedan hacer con el Google Earth, bueno amigos eso fue la instalación del Google Earth en el Ubuntu 17.10, si les gustó ya saben manita arriba y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, bueno gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video